Hola a mis youtubers, bienvenidos a mi canal aquí rápidamente les voy a enseñar cómo crear un acceso directo rápidamente a un contacto de whatsapp es decir, si ustedes de pronto tienen una persona con la cual chatean bastante, quieren abrir rápidamente el chat o mantener un enlace rápido a ese chat con esa persona lo pueden hacer simplemente llevando al escritorio de su teléfono un enlace a ese chat es decir que no tienen que abrir su whatsapp y luego buscar entre toda una gran cantidad de contactos esa persona es muy fácil de hacer, por ejemplo aquí hice uno de prueba, pueden ver que aquí tengo un personaje simplemente lo selecciono y rápidamente me lleva este enlace directo a la conversación con esta persona así que para hacerlo, esto se puede hacer también sobre un grupo o sobre un contacto individual así que ingresamos al whatsapp, pero antes los invito a los que son nuevos en mi canal los que llegan nuevos a ver este video los invito a que se suscriban que es completamente gratis ingresamos al whatsapp y en este caso hagamos un acceso directo a un grupo se hace la misma forma para un grupo que para un contacto simplemente selecciono el grupo, listo después de seleccionar el grupo en la parte de arriba salen los tres punticos selecciono los tres punticos y le doy crear acceso directo y así de fácil se crea el acceso directo y queda nuestro escritorio simplemente nos regresamos, lo buscamos, aquí está el acceso directo a este grupo y listo, así de fácil ya podemos tener acceso rápido a un grupo o a un contacto así que ingreso a este contacto, acceso directo a este contacto y acceso directo al grupo eso fue todo por este video, muchas gracias no olviden suscribirse a mi canal y comentar que tal les pareció este truco o función de whatsapp hasta la próxima, like, take like y muchas gracias gracias